Potosinas y potosinos, el Presidente de la República esta semana nos convocó a los gobernadores de los estados a suscribir un compromiso nacional por la democracia. Quiero darles a conocer la respuesta que he enviado al señor Presidente. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Estimado señor Presidente, en respuesta a la carta que usted nos ha dirigido a la gobernadora, jefa de gobierno y gobernadores de los estados para establecer un acuerdo nacional por la democracia con miras a las próximas elecciones, expreso por este medio mi respaldo a su convocatoria. A tono con su iniciativa, le comento que en San Luis Potosí los partidos políticos, los organismos electorales y el gobierno del estado nos comprometimos desde el pasado 9 de noviembre con una declaratoria de civilidad por los derechos de la ciudadanía para el proceso electoral 2020-2021, buscando generar con ello un entorno propicio al desarrollo de elecciones libres y limpias. Como gobernador del estado, comparto su llamado a defender la democracia, consolidarla y practicar con honestidad sus valores. Ello ha sido la razón de lucha de muchos mexicanos, particularmente a partir del siglo pasado, como usted bien anota en su carta. Celebro por ello que su convocatoria invoque el espíritu democrático de don Francisco y Madero, en el marco de la conmemoración de su aniversario luctuoso. Compartir un acuerdo nacional a favor de la democracia es, sin duda, un digno homenaje a su memoria y legado. Madero es para nosotros los potosinos un personaje muy entrañable, por haber iniciado justo aquí, en nuestra tierra, el llamado a la larga y ardua construcción de la democracia mexicana con el plan que lleva el nombre de nuestro estado. Inspirados en su determinación democrática, los potosinos fuimos también los primeros en establecer el voto de la mujer en el país y hemos sido escenario de luchas civiles que desembocaron en los primeros ejercicios de ciudadanización de los organismos electorales en México. Todo ello como base para tener elecciones en las que pueda participar la ciudadanía con confianza y libertad. Con ello, en la memoria colectiva de los potosinos, proteger el voto y erradicar las prácticas que atentan contra la democracia son principios fundamentales para nuestra convivencia y gobernabilidad y obligan a que las autoridades electas, las instituciones electorales, los partidos políticos y la ciudadanía en general, velemos por el cumplimiento puntual de dichos principios. Al hacerlo, como usted señala, señor presidente, afianzamos las aspiraciones del pueblo de México de tener equilibrios democráticos que impidan que una persona o una minoría se adueñe del poder público, se concentre la riqueza en pocas manos y se aplace la justicia social. Como candidato a puestos de elección popular y como gobernador del Estado, he puesto siempre mi mejor empeño en respetar y hacer respetar las reglas de la democracia electoral. Y lo mismo sucederá en las elecciones de este año. Con autoridades elegidas de manera libre y limpia, sin duda los potosinos seguiremos honrando nuestra historia y trabajando por la construcción de nuestro futuro. Los saludo con respeto y afecto. Firma Juan Manuel Carreras, gobernador constitucional del Estado de San Luis Potosí. Muchas gracias.